Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Jiménez Campano. Es habitual en las zonas periféricas de Castilla y León recurrir a los servicios de emergencias de la propia comunidad autónoma a pesar de que pueda haber otros más próximos en las comunidades limítrofes. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, lo que es habitual en la gestión de las emergencias por parte del 112 es dar la respuesta adecuada a cada situación planteada en las más de 1.250.000 llamadas del año 2015 y en las más de 350.000 llamadas que se han generado ya este año. Todo con profesionalidad y con eficacia. Para un turno de réplica la señora Jiménez Campano. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor consejero, ahí existe un protocolo general de colaboración firmado en 2012 con el Gobierno vasco en el que se contempla la necesidad de coordinar los servicios de urgencia a través del 112 en las zonas limítrofes de las respectivas comunidades autónomas. Sé que en el marco de lo que establece el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León contamos con convenios de colaboración en materia de emergencias. Sin embargo, el problema estriba en que quizá estos mecanismos de cooperación no se han articulado suficientemente, por lo que la primera medida debiera ir encaminada precisamente a mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencia con las comunidades limítrofes. En este caso, el País Vasco, para evitar retrasos en la atención de los heridos. En definitiva, no basta con que tengamos convenios de colaboración, sino que es necesario que funcionen no solo sobre el papel, sino que sean realmente operativos y den respuesta a los problemas reales. El protocolo de actuación y buenas prácticas en la atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico elaborado por el Ministerio de Sanidad establece tres fases en la atención de los heridos, de las que la segunda es la denominada hora de oro, en la que tiene en lugar el 75% de las muertes. Por ello, resulta básico recortar los tiempos de atención para reducir en lo posible el riesgo de fallecimiento. Nunca utilizaré a las víctimas de un accidente como argumento político, no es mi estilo. Sin embargo, resulta inevitable pensar en quienes sufren un accidente y en sus familiares y allegados. Es una obligación ineludible de los poderes públicos garantizar a todos ellos que se han puesto en práctica todos los medios de emergencia posibles para salvar sus vidas. Al hilo de lo anterior, nunca los protocolos o los convenios pueden prevalecer sobre la vida de las personas. Tampoco podemos dejar en manos de la iniciativa privada la forma de desarrollar los servicios de emergencia. Aunque el 112 sea de gestión privada, algo que posiblemente debiésemos plantearnos todos, la responsabilidad última debe ser pública, de la Junta de Castilla y León en este caso. Para finalizar mi intervención, le pido, señor consejero, una profunda reflexión, un sincero ejercicio de análisis de las consecuencias derivadas de sucesos como lo ocurrido el pasado 4 de abril. Dos muertos, le recuerdo. Para que la próxima vez que nos encontremos con un hecho similar, tengamos la seguridad de que hemos puesto al servicio de las víctimas los mejores y más rápidos medios disponibles para tratar de salvar sus vidas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, lamento decirle una mala noticia, es que no tiene usted razón y que tendría que haber trabajado un poco más la investigación previa a la pregunta. Mire, con carácter general, cuando se impulsa una llamada al 112, el 112 lo que hace no es movilizar recursos, no determina si va a unos bomberos de un sitio o de otro. Conforma al protocolo, avisa a la unidad que tiene que gestionar esa emergencia. En el caso que usted menciona, que para no utilizar un caso concreto lo ha mencionado varias veces y me agrada poder aclararlo por las familias de las víctimas y allegados, nada más que se recibe la noticia se llama a los bomberos de la capital de Burgos, porque conforma al protocolo firmado y determinado por la diputación y por el ayuntamiento, eso son los bomberos de la capital los que determinan los recursos y determinan quién tiene que ir y no ir. El 112, por mucho que diga usted que no, es sí, no moviliza recursos concretos, sino al dispositivo, al organismo que tiene que hacer efectiva esa actuación. Pero fíjese, los bomberos de Burgos actuaron y la central de Burgos actuó correctamente, porque avisó a los parques de Medina de Bogotá y de Miranda de Ebro. Usted plantea, porque no viene usted, sabemos de dónde viene, plantea que los bomberos de Balmaseda estaban más cerca, a 10 kilómetros, efectivamente, pero el problema es que no tenían medios de escarcelación. Y, por tanto, si no tenían medios de escarcelación, los bomberos de Burgos correctamente movilizaron al parque más cercano que tenían los medios de escarcelación, que era el parque de Medina de Pomar. Por consiguiente, la actuación se siguió conforme al protocolo. El 112 quede claro, quede claro que no moviliza recursos, no determina si tienen que ir bomberos voluntarios, profesionales o quién tiene que ir, determina quién es el organismo que gestiona la emergencia, en este caso el parque de bomberos de extinción de incendios y de actuaciones de este tipo, conforme a los protocolos, el de Burgos, y Burgos movilizó a quien tenía conforme a los protocolos que modificar. Por tanto, no era ese parque de Balmaseda. Usted pretende hacer valer una descoordinación, no, mire, va a tener mala suerte en esto. Tenemos una coordinación y un trabajo extraordinario, no del consejero, perdóneme, de técnicos y de funcionarios a los que ustedes concretamente y constantemente desprecian todas sus preguntas. Parece que los consejeros somos los que ordenamos y trabajamos esos servicios. Sí, 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 porque ustedes tratan de hablar de descoordinación y los 66 operadores y operadoras que trabajan en el 112 realizan su trabajo con la mayor profesionalidad y aplicando estrictamente los protocolos. Mire, se han gestionado 22 millones de llamadas, 22 millones de llamadas al 112 desde que ha sido creado. 22 millones de llamadas. Todas se han respondido con absoluta eficacia, con rapidez, con diligencia. Y, por tanto, desde aquí, felicito, animo y apoyo a todo el personal que trabaja en el centro coordinador del 112 y también, por supuesto, a los bomberos voluntarios y profesionales. Espero que ustedes se sumen a esa felicitación también.